... Hablamos de una feria totalmente consolidada, una feria que además yo creo que la necesita el sector, la necesita el pequeño comercio local y que además creo que es una feria muy esperada por el público, no solo por los visitantes, los clientes de la ciudad de Manzanares sino de toda la comarca. En este sentido la vamos a poner en marcha y la vamos a diseñar con toda la ilusión del mundo para que pueda ser una herramienta buena tanto para los visitantes como para los expositores, para las empresas locales. Invitar a todas las empresas locales a que participen en la feria del stock. Yo creo que es una magnífica oportunidad para que en un fin de semana muchos comercios locales puedan participar de un evento como este donde puedan exponer sus productos, donde haremos un esfuerzo de difusión para que vecinos de Manzanares y de otras localidades puedan venir a conocer a nuestras empresas y creo que puede ser una buena oportunidad de negocio. Por tanto, invitar a todas las empresas locales, saben que desde el Ayuntamiento de Manzanares tienen un aliado para poder promocionar sus productos, lo hace muy bien la Concejalía del Pequeño Comercio pero desde la Concejalía de Ferias Comerciales obviamente también tenemos una apuesta clara en ese sentido.